Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí con nosotros, Emanuel Ramos, todo en finanzas. Esta noche va a estar buenísima la información, ya que estaremos analizando lo que ha ocurrido hasta el día de hoy en los mercados financieros, en el terreno de la geopolítica, la política monetaria y esa reunión que tienen ya no en secreto, sino en público, allá en Jackson Hole. Estaremos analizando qué es lo que está pasando y la historia la estaremos contando desde el año de 1910, cuando también vestidos de cazadores de patos fueron llevados en secreto, ultra secreto, a la famosa isla de Yequil para estar allí gestando. Fíjense bien, estaban tratando de darle vida a la criatura de Yequil, así como el monstruo de la laguna verde o de la laguna negra, etc., etc. Pues ahora ya no es en secreto, ahora es público lo que ocurre con la Reserva Federal, así es que no se lo pierdan. Datos muy interesantes, ya que la política monetaria afecta nuestro diario vivir en las decisiones que tomamos cuando buscamos préstamos para refinanciar, para comprar una propiedad, para sacarle provecho al dinero barato, entre comillas, que dicho sea de paso, ha tenido un impacto tremendo en los últimos meses, a raíz de esta política monetaria restrictiva, donde los intereses se están incrementando por dos fuerzas, la fuerza del mercado y la fuerza de la Reserva Federal, es decir, lo que marca el Estado, cómo nos controlan. Por esa razón hemos invitado esta noche a Harry Parra, nuestro especialista en préstamos, y vamos a dar un análisis para que ya usted envíe la información a todas las redes de amigos, porque va a ser necesario que sepan qué es lo que está pasando con el sector inmobiliario. Siete meses consecutivos de contracción en las ventas, y eso se está poniendo color, ahora sí que color de hormiga, como decimos popularmente allá en México. Así es que, ya lo saben amigos, estamos mucho, pero mucho aquí en este tiempo para aprovecharlo y sobre todo para sacar provecho. Así es que, ¿qué les parece si vamos al tema del día de hoy? ¿Saben que lo más apasionante de invertir en los mercados financieros, ya sea de forma individual o a nivel profesional, es vivir las montañas rusas, esos altibajos, esos valles de optimismo que en ocasión tenemos, y la depresión en ocasiones cuando los mercados también comienzan a contraerse. Por eso, durante los periodos de mercados seculares, alcistas que tienen un promedio de dos décadas, 20 años en promedio, surgen temporalmente a la alza los mercados bajistas, es decir, los famosos Bear Market Rallys. Y el día de hoy vamos a aprender cómo sacarle provecho a estos altibajos temporales del mercado financiero, conocido como Bear Market Rallys. Y vamos a ver algunas definiciones para acostumbrarnos a ciertos términos de la jerga financiera. Primero, ¿qué significa Bear Market Rally? Es un aumento temporal de los precios del mercado de valores que se produce durante un mercado bajista. También se puede denominar como Rally de Tontos o Suck Rally, Trampa de Toros o Bull Trap, o Rebote de Gato Muerto, Dead Cat Bounce. Yo sé que muchos de ustedes que invierten de forma técnica han escuchado, han leído esos términos, por eso es interesante que todos aquellos que por primera vez se conectan con nosotros aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas, le den de nuevo una revisada a esta información, a los videos que ya hemos grabado a través de este subprograma, a través de YouTube y Facebook Live, Ramos Economía. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo se origina un repunte dentro de un mercado bajista? Bueno, en primera instancia, les cuento, un mercado bajista se define cuando un mercado entra en contracciones de precios superior al 20% de su máximo alcanzado en un periodo de dos meses o de tres meses. La retirada desordenada de los inversores y las ventas en gran escala como las que hemos visto recientemente, las ventas de pánico ahuyentan al capital de riesgo en vísperas de una recesión económica y una recesión financiera, que es precisamente lo que estamos viviendo a partir, escuchen esto, del 29 de noviembre hasta el 16 de junio, para el índice de precios y cotizaciones del Nasdaq, donde se cotizan las grandes tecnológicas. Pero para el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones, tomamos como referencia el 3 de enero del año 2022 hasta el 16 de junio. El 16 de junio es donde precisamente entramos en lo que se conoce como la capitulación. Muy importante está ese término dentro de la jerga financiera, porque surgen los cazadores de oferta que esperan esa capitulación, o sea, el toque de fondo de la contracción de precios. Y voy a definirlo con mayor atención para ustedes, porque la capitulación es cuando nos indica una gran caída de precios de los activos de inversión generada por ventas precipitadas, creando oportunidades de bajos precios para los inversores de riesgo. Y es lo que hemos visto de junio 16 a la fecha, tanto el Nasdaq como el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, han tenido un rebote técnico, repito, ya los nombres los estamos manejando, el famoso rebote del gato muerto, el Sacker Rally, o sea, lo que llamamos nosotros el Rally del Mamón. Así que, abusados, no vayamos a caer en esto, porque también es una trampa para todos los inversores que se conocen como bull market. Ahora, muy importante esto, a medida que los inversores de riesgo adquieren acciones de vendedores intolerantes al riesgo que venden a nuevos mínimos, surgen precisamente los repuntes que estoy hablando. Y más adelante enseñaré a ustedes algunas gráficas de cómo leemos precisamente estos Bear Market Rallys, y lo importante aquí es reconocer que este año hemos tenido varios de ellos, cuatro Bear Market Rallys, y ahora estamos en vísperas de saber la información, los datos que se están gestando allá en Jackson Hole, porque allí se están reunidos más de 120 representantes entre banqueros, lo que llamamos la banca central, economistas, estudiosos de los mercados financieros, y también miembros de los gabinetes de varios gobiernos. Así es que están reunidos para determinar el día de mañana y el sábado qué es lo que va a ocurrir este próximo mes de septiembre con relación a la política monetaria restrictiva que se ha desatado recientemente a raíz de la inflación que ellos mismos provocaron y que ahora quieren que nosotros paguemos el precio. Por esa razón, ahora sí, amigos, ¿qué les parece? Si vamos a una pequeñísima pausa comercial y entramos directamente a la mesa de análisis, a la mesa de debate, aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Vayamos a la pausa, regreso con más. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta, cara a cara con las finanzas, y Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintoniza los sábados de 8 a 10 a.m. por KTMQ 1020 a.m. Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, Todo en Finanzas. El programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. ¿Cómo le tomamos ventaja a los mercados bajistas cuando tienen un repunte temporal? Bueno, en el corto plazo muchos hacen bastante capital porque compran barato y luego venden con 10, 15, 20% de margen de apreciación y lo que ha ocurrido recientemente. Sin embargo, la historia es diferente. Los Bear Market Rallys son precisamente de mucho riesgo o de alta volatilidad y estos Bear Market Rallys que los hemos tenido a través de la historia pues nos marcan que siempre todo ese rebote regresa al origen, lo que llamamos nosotros la teoría de la regresión a la media y puede cruzar esa media y finalmente tener mayores pérdidas. Así es que no se pierdan estos datos que les estaré dando más adelante porque tengo gráficas que analizar del Standard & Poor's 500 desde 1940 hasta el año 2022 al igual que el Nasdaq en esta ocasión desde noviembre 29 hasta el 16 de junio. Y vamos a ver cómo hacemos dinero porque la idea central es hacer dinero en tiempos como estos. Ahora sí amigos, entramos en vivo y en directo con la mesa de discusión. Del lado derecho regresa a la escena, regresa al rin de la batalla de la filosofía, de las palabras y la política el gran economista José Arámbula y de este lado tenemos a Harry Parra para que podamos conversar también del mercado financiero. Ya te extrañamos mi queridísimo Harry y a usted también ya le extrañamos. ¿Dónde andaba usted? Haciendo mucho, estudiando una serie de estudios para regresar con buena información. Me gusta la idea siempre, el estudiar, el estudiar y de este lado pues me imagino que de la misma manera lo estudiar los mercados, qué es lo que está pasando con el sector, ahora sí que inmobiliario, las tasas de intereses. Ha sido un impacto tremendo y que quiero que lo analicemos y ustedes amigos pueden enviarnos también a través de Ramos Economía en Facebook y en YouTube, preguntas, comentarios para que podamos darle a ustedes respuestas y además ideas de cómo sacarle provecho a este Bear Market Rally y que además tiene pues una política monetaria restrictiva con tasas de intereses que se van incrementando por la fuerza del mercado y por otro lado oficialmente por la fuerza de la Reserva Federal, el monopolio, el monopolio de la Reserva Federal que están reunidos precisamente allá en Jackson Hole y ya no lo hacen privado como lo hacían allá en aquellos entonces. Sí, 900 días. Bueno, sí, lo hicieron de una manera muy interesante, los vistieron a los banqueros más acaudalados y de mayor preeminencia en aquel entonces, mi queridísimo Harry y amigos, los vistieron fíjate bien de cazadores de patos y los llevaron de forma individual para una estación del ferrocarril para que pudieran ellos ser trasladados por dos días consecutivos en un vagón que le pertenecía a quien creen, a Nelson Aldrich, que era parte de la familia Rockefeller porque la hija de él se casó con, precisamente con John D. Rockefeller. Por cierto, Rockefellers, Rochelle, JP Morgan y los Warburgs son los cuatro que engendraron la criatura de Jekyll, así que se lo dejo de tarea, señor. Bueno, ese Nelson Aldrich era congresista, ayudó a que pasara la ley en 1903, en diciembre, ¿no? El 22 fue, y el 23 la firmó Wilson y fue precisamente una de las grandes tiranías del famoso Wilson. Sí, sin duda alguna. Pero sí, como mencionas, están reunidos en este lugar paradisiaco, un hotel de lujo, es un club donde todos quisiéramos... Claro, en aquel entonces pescaban, o sea, iban ellos a cazar patos y ahora están cazando pescados, peces. ¿Sí sabe la historia o no? Claro, sí, 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 me la sé. Y bueno, acá, poniendo la comparación, acá le llaman la pesca de mosca, por este lado en Wyoming, que está en frontera, en Idaho, está rodeado de montañas. Si uno mira lo que están platicando los economistas vestidos de una manera informada, no tanto con la corbata, uno dice, está en un lugar bonito, bonito, pero más que nada isolado como aquí en el momento. Sí, bueno, es que la historia, mi queridísimo Harry, la que estamos contando, es cómo se engendró la Reserva Federal. Y les cuento la historia, ¿eh? Los Rothschilds y los Warburg y los Schiff, las tres familias prácticamente dueñas del mundo en aquel entonces, se pusieron de acuerdo para enviar por allá a principios del siglo pasado, 1900, enviaron a Paul Warburg para que él pudiera persuadir al gobierno de los Estados Unidos y crear de forma disfrazada una serie de bancos titulados con el nombre de Bancos de Reserva Federal. Y tenemos 12 de ellos aquí en Estados Unidos y les pertenece precisamente a la familia de los Schiff, los Warburg, los Rothschilds y finalmente hablamos de las dos familias estadounidenses, también judíos, los JP Morgan y obviamente del otro lado los Rockefellers, que por cierto el primer presidente de la Reserva Federal cuando fue firmado el 23 de diciembre de 1914 fue el mismo Paul Warburg, enviado de los Rothschilds para poder controlar y establecer de forma disfrazada, escuchen esto, bancos con el nombre titulado de Reserva Federal. Se los dejo de tarea para que lo lean en nuestra revista Todo en Finanzas, ustedes van a poderla adquirir llamándonos al 1-800-606-9954, repito, 1-800-606-9954, no se la pueden perder. ¿Qué opina usted al respecto de esa reunión en secreto que tuvieron en la isla de Jekyll? Oiga, por cierto que la misma isla era propiedad también del señor Nelson Aldrich. Ah, caray. No la sabía esa, ¿no? No, no me la sabía esa. Y el tren, el tren también que llevó a estos archimillonarios directores de las grandes firmas de aquel entonces, la parte del tren que llevaba, obviamente las máquinas llevaban en la parte trasera, también le pertenecía a Nelson Aldrich. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Lo que sí sé es que se reunieron en el tren, pero tenían que ser de uno por uno, y como indicas, vestidos con ropa de cazadores, y que no se reunieran anteriormente, porque era usual que entre... Y no podían dar su nombre completo, tenía que ser el nombre nada más de ficticio. Algún código. Un código nada más. Interesante, ¿no? Interesante. Pero esta reunión de la que estamos hablando, realmente no la empezaron los Rothschilds. La empezaron J.P. Morgan, la empezó en el año de 1907, precisamente, después del terremoto de San Francisco, 1906. Fue cuando ellos, precisamente, J.P. Morgan, estaba pasando a Estados Unidos por una crisis, la crisis del capitalismo estadounidense, y reunió a 125 banqueros, los más importantes, y los reunió, ¿dónde creen? En la biblioteca de su casa en Nueva York, y pidió, una vez que estaban todos dentro, que se pusieran candados a la puerta para que nadie saliera de ese lugar, hasta que no se comprometieran a colocar 25 millones de dólares de aquel entonces, cada uno de los banqueros, y evitar el colapso del capitalismo estadounidense. Bueno, dejemos la historia y entremos ahora... Pero les combino, ¿no? Entremos a la historia y la realidad, porque después vino la criatura de Jekylls, que se la recomiendo, y finalmente ahora la Reserva Federal, presidida por Jerome Powell. Hablemos de intereses. Sí, Manuel, bueno, en los últimos seis meses, lo has dicho claramente en tu programa, los intereses han estado cambiando, y esta volatilidad que hemos tenido últimamente es un reflejo de tantos cambios en el mercado, en la inflación, el progreso en el país, la falta de desarrollo, de avance, de poder haber manejado ciertos índices con un poco más de responsabilidad. Entonces, ahora estamos viendo unas tasas de intereses aún más altas. En solo seis meses doblamos, casi doblamos lo que es... ¿Cuál es el promedio de la tasa de interés actualmente para aquellos que quieren refinanciar o que están pensando en comprar una propiedad? Sí, basado en el mercado, cerró el día de hoy al 5.81% la tasa de interés, esto a nivel de préstamos convencionales, y los préstamos de gobierno están un poco abajo de esa tasa de interés. Pero no deja de ser el doble de lo que una persona estaba pagando hace 12 meses atrás. Claramente, inclusive hace ocho meses estábamos todavía en los 3%. Ahora estamos ya acercándonos al 6%. Ajá. Ahora, me encuentro con esta información. Dice, ¿aplicaciones de préstamos o el volumen de préstamos para hipotecas se mantiene en 22 años el volumen que habíamos tenido, obviamente, para ese tiempo? Es la más baja en los últimos 22 años. En estos momentos estamos viviendo una recesión de aplicaciones hipotecarias que no se había visto en casi 22 años. Hemos bajado un 83% a comparación del año pasado. 83% ha sido. Ahora, lo más interesante es que en los préstamos convencionales hemos tenido una disminución del 2% de una semana atrás. Pero en los préstamos de gobierno ha aumentado un 4%, lo cual significa que ya estos nuevos compradores, primeros compradores, se están atreviendo a comprar. Independientemente de que el precio todavía no ha tenido esta contracción que esperamos, de un 20, 30% y que al final se puede crear lo que llamamos nosotros el punto de compra o la inversión bajo la teoría de valor. O sea, comprar lo más barato posible con un valor intrínseco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Así es. Comprar con descuento, claro, ¿no? Correcto. Sin duda alguna. Correcto. Ahora, si hablamos del volumen de hipotecas que se está reduciendo y tenemos siete meses consecutivos donde las ventas del sector inmobiliario han estado decreciendo, pues esto tiene un impacto, ¿no?, con relación a aquellos que en ese momento dicen, bueno, queremos comprar una propiedad, pero todavía vemos que el precio, pues, no lo puedo yo alcanzar. ¿Qué pueden hacer aquellas personas con relación a los préstamos y a los precios que tenemos, que sabemos que los precios van a ir declinando conforme vaya cambiando la dinámica entre la oferta y la demanda? Bueno, estas personas, lo más importante es prepararse y entender de que hay un cambio. Estamos en una balanza que todavía no ha parado y está en movimiento, ¿cierto? Mientras que la balanza se está moviendo, es a veces difícil tomar decisiones. Pero yo creo que pueden consultar, empezar para consultar, porque van a venir esas oportunidades, como decías, para unos es la demanda, para otros es la oportunidad. Entonces, en estos momentos, las tasas de intereses han hecho que las aplicaciones no sean tan constantes como eran anteriormente, precisamente porque las tasas de intereses están limitando a estas personas a la capacidad de endeudamiento con los bancos. Y esa capacidad de endeudamiento, en estos momentos, con el problema inmobiliario de no haber tantas propiedades o haber tan poquitas a la venta, se ha vuelto un poco difícil. Pero, ¿qué va a suceder? Y ya lo estamos viendo porque hemos visto que entre la margen de los préstamos, los ARMS, ¿cierto? Que son los préstamos ajustables, variables, en comparación con los préstamos fijos, ya se están acercando lo que nosotros decimos los costos entre ellos. Ahora, una tasa de interés fija es mucho mejor que una tasa de interés ajustable o variable, pero ya se está acercando. Lo que significa que estamos cruzando esa línea, esa gráfica, como tú lo dices, donde se va a venir la oportunidad de comprar. Aunque sea una tasa de interés de pronto un poco más alta, los precios de las propiedades van a bajar. Claro. Ahora, eso me surge una pregunta y me interesa tu análisis también, porque vemos esta divergencia de precios y luego tasas de intereses y vemos que el mercado se va separando de lo que es la oferta y la demanda en cuanto al inventario, que es muy bajo, pero hay muchos demandando. Sin embargo, eso también va minimizando. Ahora, la pregunta que hago es, ¿crees que en esta situación se pueda dar algo similar a lo que vivimos en el año 2008 en la gran recesión? No a ese nivel, no lo creo de esa magnitud. Sin embargo, sí va a ir bajando gradualmente. Lo vimos antier, el martes se dio este dato donde nos indican que bajó 12.6% en las ventas de las propiedades. Se vendieron 511 mil propiedades cuando había más. Obviamente, estas tasas de interés que indican que siguen subiendo y que irán subiendo es lo que están negociando en Jackson Hole en este momento. ¿Cuánto lo suben? Si es más agresivo de lo que se había hablado o menos agresivo, sin duda alguna estarán ayuntando a aquellos que quieran comprar por el hecho de que te están subiendo la tasa. O sea, en pocas palabras, vemos que, les pregunto a los dos, el mercado o el sector inmobiliario está en una recesión, ¿correcto? Está en una recesión en el mercado inmobiliario. Y esto es porque cuando en seis meses hemos tenido el 20% de disminución, es bastante grande. Entonces, sí, oficialmente, inclusive lo dijo la asociación de Realtors, lo indicó, que estamos en una recesión inmobiliaria y que posiblemente vamos a seguir así hasta diciembre. Lo más seguro es que entre más rápida sea la caída y más grande, más rápido va a ser otra vez la subida y la construcción de esta nueva economía inmobiliaria y de las tasas hipotecarias. Ahora, habla Harry de una contracción. En los promedios, sabemos que medir los promedios puede ser de un tiempo de 10, 15, 20 años y obtenemos la media. ¿Cuál sería para ti esa media en el sector inmobiliario, sabiendo que ha tenido un rebote vertiginoso desde el año 2018, que desde ese tiempo para nosotros ya hubiese tenido esta recesión? Sin embargo, se pospuso, se pospuso, aún más bien la pospusieron ellos porque en realidad el mercado simplemente toma ventaja de que si le dan tasas de intereses bajas, pues lo aprovecha, pero ¿cuál sería esa media de la que estaríamos hablando? Yo estoy hablando de unos nueve meses, quizás un año, en donde podríamos encontrar propiedades, un 20%, un 30% de contracción, no a un nivel de 40, 50% de lo que tuvimos en el 2008, pero sin duda alguna muy bajo. Gradualmente, obviamente, se acabaron todas las restricciones, todas esas moratorias, todas esas ayudas que nos daban por el coronavirus. Aquellos que no pudieron dar un pago, quizás lo pueden hacer ahorita, pero mañana no lo van a hacer porque las tasas están subiendo, lo que va a suceder es que foreclosures van a tener que dejar las propiedades y va a haber una sobreoferta, hablando ahora de que hay una demanda que va disminuyendo y obviamente el precio se va a ver reflejado en el punto medio. Acaba de mencionar una palabra clave, foreclosure. ¿Cómo se puede evitar un foreclosure, Gary? Bueno, en estos momentos un foreclosure puede ser evitado por simplemente hablando con su banco, exponiendo la dificultad o lo que se llama teniendo un momento económico debido a la recesión, debido a la inflación, y tratar de que ellos le ofrezcan un trato, ¿cierto? Puede ser unos meses más de extensión, puede ser una modificación, como también puede ser un cambio antes de que empiece a estar tarde con su pago, de pronto la posibilidad de refinanciar de nuevo para poder alargar el plazo y disminuir esos pagos que le van a ayudar a salvar su propiedad. Pero inmediatamente la persona identifique que está en problemas, buscar ayuda. Nos puede inclusive llamar, si nosotros tenemos la respuesta o le podemos ayudar, lo vamos a hacer, pero los bancos en estos momentos están dispuestos, no quieren que les pase lo mismo que les pasó en el 2008. Están dispuestos a tratar de mirar un medio para poder ayudar a estas personas, más no están obligados ya por el gobierno porque esas guías, moratorias, todo eso se suspendió y ya regresaron. Por eso hablaban de diciembre, porque un foreclosure toma, después de tres pagos faltantes al banco, empieza el proceso legal. Entonces estamos ahora en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para diciembre podemos ver un buen volumen de propiedades que van entrando al mercado y eso es lo que va a abrir un poco. De hecho, yo leí una estadística que en el primer trimestre de este año, Harry, ya los niveles de foreclosure se habían incrementado un 130% en comparación con el primer trimestre del año 2021. Así que eso nos da una idea el impacto que eso tiene. Pero, sin embargo, ambos han hablado de frases, conceptos muy importantes que nuestra gente debe comprender y quiero pedirles a ustedes que me envíen sus preguntas, sus comentarios sobre lo que estamos analizando aquí en Manuel Ramos, todo en finanzas, porque se va a poner buenísimo. Vamos a aprender el impacto que tiene la recesión. Pero ya que tengo al economista José Arámbula aquí conmigo, vamos a definir lo que es la recesión. No conforme a su presidente Biden ni a Jerome Powell, sino conforme a lo que se nos enseña académicamente lo que es una recesión. Adelante. Bueno, pues he estado, inclusive que lo mencionas, quizás por lo mismo lo mencionas, he estado haciendo una serie de reportes en los medios locales y pues en todo Estados Unidos, donde yo hablo del concepto de la recesión. Quiso cambiarlo. ¿Qué es el concepto? El término es dos trimestres consecutivos a la baja. El día de hoy tuvimos un ajuste. Una revisión, ¿no? En una revisión. Pero fue negativo. Siguió siendo negativo. Estaba en 0.9% y bajó a 0.6%. Eso ayudó a los mercados que el día de hoy rebotaron. Eso les dio un buen sosiego. Sin embargo, de todas maneras, es recesión. Dos trimestres consecutivos a la baja. El señor quiso... El producto interno bruto. Muy bien. El interno bruto de la nación. O sea, el total de los bienes y servicios que se producen en la nación. Ahora, ¿cuál es el resultado de una recesión? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Qué afecta? ¿Qué es lo que deberían de hacer nuestros amigos que están conectados con nosotros? Bueno, en primera, hablar del consumo. El consumo equivale al 70% del producto interno bruto. O sea, si no hay consumo, pues tenemos una economía mala. Ya después podemos hablar de inversión extranjera, que no nos ayuda esa publicidad que hacemos ante los medios internacionales. También podemos hablar del gasto público. Si no hay dinero, no hay mucho capital, no va a querer hacer mucho gasto público. O igual, el neto de las importaciones y las exportaciones. O sea, va a ser negativo. Entonces, seguiremos bajando. Ahora, la recesión siempre trae incertidumbre, contracciones de precios. Estamos analizando el mercado bajista, o sea, lo que llamamos los bear market rallies, la contracción del sector inmobiliario, el encarecimiento de los créditos, o lo que es el adquirir dólares cuesta más dinero. Hay una contracción de la actividad económica. Pero también hay una situación deflacionaria, una contracción generalizada de precios en una economía y la deflación es también incremento del desempleo. Hablemos de desempleo, empleo, porque obviamente aquí nos da una idea de cómo la economía está funcionando. Bueno, el día de hoy se dieron las peticiones de subsidio de desempleo y nos dicen que llegan a 255 mil peticiones. No está mal. Eso nos dice que se refuerza el empleo. Sin embargo, el que se refuerza el empleo nos habla de que la economía está carburando, está trabajando bien. Sin embargo, estamos en recesión, lo estamos hablando. Y si está carburando más, entonces va a haber más inflación. Y cuando tenemos una inflación desatada, entonces el Banco Central va a decir, ok, tengo que subir la tasa de interés fuerte. Y a eso no le gusta el mercado. Claro. Tiene que normalizarla, no lo va a hacer como lo hizo Paul Boker allá en 1980-81, pero se tiene que normalizar la tasa de interés. Y esa tasa de interés de referencia, regresando contigo, Harry, pues obviamente que pone en jaque a los prestamistas, a los bancos, inclusive todos los bonistas, ¿no? Porque también los bancos comienzan a pagar un poquito más de intereses en los certificados de depósitos bancarios, etcétera, etcétera. Pero dame tu opinión en el peor de los casos, ¿qué es lo que puede ocurrir basado en la experiencia de la gran recesión económica contra la que estamos viviendo en este mercado de retroceso en general o esta deflación causada, inducida, desde mi punto de vista, por el gobierno federal a través de los paquetes de rescate fiscal, pero también por la política monetaria laxa, que al final obviamente estamos pagando el precio de esta inflación. Bueno, Manuel, en realidad lo que podemos hacer en estos momentos y lo que podemos pensar es que hay una realidad que venimos hablando desde hace varios años, ¿cierto? Que esto iba a pasar, simplemente que el COVID lo alargó más, ¿cierto? Y en ese caso las personas van a experimentar más documentación para poder calificar, los bancos van a ser más estrictos, van a mirar un poco más la situación financiera, los gastos, ¿cierto? Es importante saber que si está planeando aplicar para un préstamo hipotecario o para algún tipo de financiamiento con alguna financiera o banco, cuide mucho el crédito. Número uno, ¿eh? Número uno, cuide mucho el crédito, su historial de pagos. No vaya a pedir al banco el día de hoy por X cantidad de dinero si muestra en su historial de crédito que en los últimos dos meses no ha podido hacer su pago de su tarjeta de crédito de 40 dólares al mes. Claro. Entonces, son grandes índices. O sea, hay restricciones en este momento para adquirir crédito, para comprar dinero y hacer algunas cosas que se tienen que hacer o se pueden hacer solamente en base al crédito, como una nueva inversión. Claro. ¿Cuál sería tu recomendación? Para aquellos que están pensando en comprar en este momento, ¿lo recomendarías o dirías, espérense muchachos, porque ahí viene el cucuy? Sí, bueno, hay algo que siempre hemos dicho y es que los números no mienten. Y hay que hacer un análisis. Si en estos momentos, como las rentas también están muy altas, muchas familias están pagando rentas que son casi iguales a lo que podrían estar pagando hoy en día en una propiedad, ¿cierto? Entonces, si la diferencia no es mucha, posiblemente vaya a tener un sentido en comprar ahora, ¿correcto? Pero para aquellos que están listos, lo pueden hacer. Para aquellos que no están, prepárense, hagan una precalificación, siéntense con un profesional, miren sus opciones, prepárense, arreglen su crédito para que puedan obtener el mejor programa disponible y la mejor tasa de interés cuando la oportunidad se presente, que sabemos que puede estar a la vuelta de la esquina. Claro, claro. Y yo creo que esa es la gran oportunidad, amigos, que todo el mundo tiene. Por esa razón, les invito a que me envíen preguntas, comentarios a través de Facebook, en YouTube, Ramos Economía. ¿Y qué les parece si vamos a una pequeñísima pausa comercial? Porque se va a poner mucho mejor de lo que ustedes están escuchando hasta este momento. Compartan la señal con las redes de sus amigos y regresamos. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría a su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. ¿Saben qué? La historia de los mercados bajistas y esos repuntes que hemos tenido en este año, ya dije, el Nasdaq que sufrió una contracción del 33% del 29 de noviembre hasta el 16 de junio, pues una excelente oportunidad para ir de casa y no necesariamente como los banqueros allá en el año de 1910 que crearon ahora sí que la criatura de Jekyll en Georgia, sino para ir de casa al mercado financiero y cazar grandes y buenas compañías que están a descuento. Y cuando revisamos el pasado del mercado financiero y nos encontramos que entre junio de 1940 y junio del año 2022, los Bear Market Rallies tuvieron una duración promedio de 11.3 meses y pérdidas promedio de negativo 31.4%. Por el contrario, los Bull Market Rallies duraron 4.4 años en promedio y los retornos fueron del 119.46%. Y en estos 10 años de Bull and Bear Market, desde 1940 al año 2022, nos damos cuenta que los mercados a través del tiempo son los más eficientes. Y de acuerdo a los análisis y datos que obtenemos de Bloomberg, porque ahora sí, nosotros tenemos la terminal Bloomberg y espero que el gran Felitec Michaca se haga presente porque le quiero presumir esas gráficas que ahora vienen ya de nuestra oficina de Ramos Consulting and Wealth Management y la terminal Bloomberg. Desde 1928, estimados, ha habido 25 eventos de este tipo, o sea, Bear Market. Y, pero no todos, han ocasionado una recesión. Aclaro eso. El mercado bajista más profundo registrado fue en 1929 a 1932, cuando el Dow Jones, las 30 compañías más grandes y diversificadas de la economía de los Estados Unidos, recuperó 48% desde mediados de noviembre hasta mediados de abril de 1930. Pues, ¿qué creen? A partir de allí, el Dow Jones disminuyó 86%, tocando fondo en 1932. Precisamente es lo que hablamos nosotros, los riesgos de los famosos Bear Market Rallies, o en español, el repunte de los mercados bajistas. Por esta razón, vamos después a analizar la del Nasdaq, para que ustedes puedan tener una idea de cómo el sector de alta tecnología tuvo un tremendo impacto entre el año 2000 y el año 2002. Pero eso lo voy a analizar cuando creen ustedes, cuando esté aquí al día con la tecnología, el gran Felitec Michaca. Ahora le damos la vuelta y regresamos a la mesa de análisis y debate con José Arámbula. Y tenemos del lado izquierdo al gran, también, gran amigo y asesor financiero. Él es un analista también de los mercados, y en particular del sector de crédito, las tasas de intereses y lo que está pasando en el mercado actualmente. Hay algo que me llama la atención, mi queridísimo Harry, al leer yo este reporte que usted tuvo a bien de traerme aquí a la mesa de análisis. Vemos mayor debilidad en el mercado, en el sector inmobiliario. Vemos que eso se va a ir incrementando paso a paso. Pero le quiero preguntar algo que me llama mucho la atención de estos datos. Aquellos que adquirieron préstamo recientemente con tasas de intereses bajas, pues obviamente se benefician. Máximo los que obviamente refinanciaron, ¿no? Y que tienen plusvalías en sus propiedades, o que sacaron dinero, que lo diversificaron, etcétera, etcétera. Usted fue parte de todo ese proceso también de análisis, ¿no? Pero por otro lado tenemos a aquellos que están comprando caro, pero también con una tasa de interés más elevada. ¿Cuál es el futuro que usted ve para ese sector de este mercado en particular? Grande, una gran oportunidad. Definitivamente yo creo que el futuro para aquellos que han esperado este tipo de mercado, ya van a empezar a ver frutos. Precisamente en los últimos dos días hemos visto que hay propiedades en el condado de Los Ángeles. ¿Se refiere a una baja de precios? Y la gente, acuérdate que a veces es lo que más te interesa a ti. El hecho de que hayan perdido 50, 75 mil dólares en una propiedad y que la puedas obtener 75 mil dólares a como estaba el mes pasado, por debajo del mercado, es una ganancia para ti. Entonces, escuchar una tasa de interés del 5.81... No debe de asustarte. No te asusta. Entonces, sí hay esas oportunidades y ya se han empezado a ver. Porque está durando, las propiedades están durando mucho más tiempo en el mercado, lo que desespera a los vendedores. Porque no hay liquidez, porque el costo del crédito es más elevado, no hay liquidez, obviamente se lleva más tiempo. Obvio, correcto. Y aquí surge una pregunta que el economista me va a contestar. ¿Cuál sería la mejor idea? ¿Comprar una propiedad con intereses bajos, precio inflado, o precio ajustado con una tasa de interés más elevada? ¿Cuál es tu opinión? Como decía Harry, se tiene que hacer el análisis completamente. Obviamente, habrá un punto de equilibrio donde podríamos decir, bueno, podemos comprar la cara, no importa, pero de todas maneras el interés está bajo. Sin embargo, en este momento yo podría decir, ya en mi opinión concretamente, preferirle agarrarla a bajo precio, con un interés alto, entre comillas, porque todavía, podríamos decirlo, está en un nivel promedio pagable. Obviamente, si se desata y se desatara como Bob Walker en aquellos años 80, obviamente sería diferente. Hablar de incrementos altos, ahí sí sería bastante arriesgado. Sin embargo, sí digo que por el momento esperarnos que siga bajando esa deflación que hace minutos hablabas, lo que genera en el humano, hablando de la natura humana, inclusive en el consumo, es un peligro. Al saber que los precios van a bajar aún más, pues uno no cede a comprar, se espera. Se espera. Por lo mismo... Y crea recesión. Correcto. Por lo mismo, estoy hablando del 12.6% que bajaron, quizás todavía bajan más esas ventas, y pues estoy empujándolos a que todavía se esperen, pero bueno, aunque no los diga, ellos van a basarse en el precio y van a esperar aún más. Yo creo una cosa, ¿eh? Dijo algo clave, dijo el promedio. Ahora en día estamos en el promedio de tasas de intereses en los últimos 20 años. Claro, claro. O sea, una tasa de interés... No hay que asustarnos tampoco, ¿no? No, el 5, el 6% es algo normal. Y de hecho está por debajo de la que teníamos al cierre de los años 90, en la época de los Goldilocks, cuando Big Clinton estábamos en 8.45, al 5.87 me llevo una para la oreja y otra para fumar. Y en el 97, 98, 11, 12 y 13%, correcto. Ahora, hay una cosa que les quiero mencionar. Yo, de mi perspectiva, amigos, no sé ustedes, envíenme sus preguntas, sus comentarios al respecto. Yo creo lo siguiente, sin duda, porque he hecho análisis, para mí es mejor comprar a precio de descuento con una tasa de interés más elevada. La tasa de interés, voy con Harry, la negocio con él, o sea, cuando va la política monetaria restrictiva, se convierte en laxa, baja la tasa de interés, los precios suben, un precio, un bien que yo compré desinflado o con la deflación, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy en negocio, fíjese bien, la tasa de interés. Voy a refinanciarlo al interés más bajo. Lo que no puedo negociar es el precio que yo ya pagué por esa propiedad. Si yo pagué un precio inflado de un millón de dólares y después bajó un 30%, del cual vaticina el economista, que va a tener una reducción a propiedad, o sea, baja 700, yo no voy a poder negociar el millón. Yo le debo dinero basado al porcentaje que me prestaron sobre ese millón de dólares, sobre ese bien. No lo puedo negociar, pero sí puedo negociar la tasa de interés. ¿Qué opina usted al respecto? No, claro, y ahora aún más... No, además que me diga que estoy bien. Sí, no, estás correctamente, correctamente. Y aún más, aún más, eso es lo que se le aconseja a las personas, que siempre estén contactando a los profesionales para que les haga un análisis cada año, cada año y medio, cada dos años, a ver cómo está el mercado y qué otros productos pueden utilizar para mejorar su situación financiera. Claro. Mi punto es, la tasa de interés de los bonos de dos años, de dos años, están pagando un rendimiento más elevado que la nota del tesoro de 10 y que la de 30 años. La de 10, que es donde se cotizan las hipotecas de 30 años, básicamente. ¿Qué ocurre cuando la tasa de interés de un bono de corto plazo genera mayor rendimiento que el de largo plazo, cuando debería de ser todo lo contrario? Los economistas lo vemos como un mensaje de que viene la recesión. O sea, es un predictor. Es un predictor. De 10, 8 que se den de esa manera, nos dice que viene la recesión. Y lo estoy viendo aquí, precisamente en la información que nos trajo Harry, de cómo es que la curva de interés invertida da como resultado, precisamente, dos años después, una recesión económica. Que aquí ya la estamos cantando, de hecho, ¿no? Porque la recesión del COVID, que fue inducida, que fue manipulada por el gobierno federal y la Reserva Federal, y acuérdense ustedes, pues, que nos sometieron a más del 90% de la población a los hogares y nos regalaron dinero. Estábamos felices y contentos, pero se acabó la fiesta, señores. Ahora hay que repagarlo con inflación. Hay que pagar impuesto por la inflación. Y ahora resulta de que si usted quiere refinanciar su casa, tiene que pagar el doble de interés. Oiga, a mí me interesa prestarle dinero. ¿Por qué? Porque a los bancos les conviene. ¿Y qué es lo que vamos a hablar ahora? Si es una curva de interés invertida que nos lleva a una recesión, la pregunta es, ¿valdrá la pena comprar acciones de los bancos? Claro. Por lo mismo, vemos este rebote de gato muerto, ¿no? Eso se empieza a ver en el inversionista. Al final de cuentas, se deja llevar por emociones. Miran que está en descuento algo, hay que comprarlo, ¿no? Como lo que hacemos en cualquier tienda departamental, cualquier tienda allá afuera. Eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, vemos que todavía hay ajustes en la economía, hay ciertos sectores que todavía no nos dan el ancho realmente por esto que se está dando del empleo. Sin embargo, sí creemos que aunque vaya a bajar poquito más, esos ajustes que hablo, puede rebotar aún más porque ya nos bajó como un 20%. Pero ya estamos en recesión. Eso no hay que darle tantas vueltas. Bueno, ¿qué les parece si ahora analizamos la gráfica del Nasdaq? Nasdaq Bear Market Rally. Fíjense bien qué interesante, del punto más elevado, esta línea roja que ustedes ven, wow, treinta y tantos por ciento, más del 30% de contracción de precios. Y eso es en el índice de las 100 compañías de alta tecnología, biotecnología, ciencia, medicina, incluyendo la rebótica y la inteligencia artificial, la data, etcétera, etcétera. Eso da una buena oportunidad, pero ahí también les marqué a ustedes los cuatro Bear Market Rallys que se presentan. Y para tomar ventaja hay que vender en corto. Muy importante vender en corto. Si usted compró una posición, por ejemplo, NVIDIA, si lo compró usted el día de ayer en 164 dólares y el día de hoy se roba en el margen de los 177 y puede estar en el margen de los 184 a 190, necesita usted tomar ventaja en el corto plazo. Tiene que pagar un impuesto de ganancia de capital y además el próximo jueves les estaré hablando a ustedes de lo que se conoce como la regla, lo que llamamos la regla del, lo que llamo la regla del Washer Rule. ¿Cómo lo traduce usted? ¿Usted habla mucho en español y en inglés? ¿El Washer Rule? ¿La regla del reloj? No, no. The Washer Rule. Todas las ventas en las cuales si usted comienza a comprar y vender la misma compañía, en realidad va a terminar pagando muchos impuestos o va a terminar con tremendas pérdidas. Al terminal del año fiscal te sale de que al final de cuentas tienes que pagar impuestos cuando tú creíste que ganaste. Cuando usted había ganado o que usted tuvo pérdidas y le iba a deducir. No, pero eso lo vamos a hablar el próximo jueves y el sábado en cara a cara con las finanzas. Bueno, amigos, ¿qué les parece si le pido el consejo final a mi queridísimo Harry Parra para que usted le saque provecho a la información el día de hoy? Adelante, Harry. Manuel, a todos que estén educados en lo que está pasando en la industria, es importantísimo mantener viendo programas como este, escuchando tu programa de radio, donde se habla claramente a la comunidad hispana de las tasas de intereses, de lo que está pasando en el mercado, de cómo protegerse en estos momentos y cómo inclusive avanzar en un mercado como el que tú dices, donde hay oportunidades, que sí las va a haber. Tenemos que prepararnos para eso. Y si tiene alguna pregunta relacionada con lo que es la industria de las hipotecas, entonces ya nos puede llamar al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y pueden hablar directamente conmigo para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Nuestro grupo en el banco les puede ayudar o yo personalmente les puedo ayudar. Muy bien, muchísimas gracias, Harry Parra. No, gracias a ti, Manuel. Buenísima la información. Gracias. Y además siempre es un placer tenerte. Un placer. Y acuérdate que cara a cara con las finanzas te extraña el público también. Claro. Estamos conectados en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Twitter, etcétera, etcétera. Así que ustedes no se lo pueden perder los sábados de 8 a 10 de la mañana. Y arrancamos desde las 7 realmente con Lilian Ramos y Palmira Pérez en su programa de Dinero sin Filtros. Y sin filtros estamos también aquí. Por eso regresamos después de la pausa porque ya entra en escena el gran Felitec Michaca. Dijera uno de sus clientes, él no tiene ningún pelo de tonto. Todo es preciso. Regresamos con él también. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintoniza los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM. Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Carlos Derio dice, buen programa. Muchísimas gracias Carlitos. Eduardo Isla dice, Manuel, no se pasó, pero hoy no pude entrar en Facebook, pero aquí estamos hoy en YouTube. Muchísimas gracias mi queridísimo Eduardo Islas. María Mendoza dice, nunca nadie me ha querido contestar la pregunta. ¿Diferencia de comprar con interés bajo o precio alto? ¿O interés alto, precio bajo? Gracias. Mi queridísima Mari, ya lo dije. Desde mi perspectiva y análisis, es mejor comprar a precio de descuento con una tasa de interés más elevada. Y usted va a financiar menos dinero. Y al final, dependiendo los años, si es de 10, 15, 20 o 30 años, el préstamo, es posible que aunque la tasa de interés sea más alta y el préstamo sea más bajo, es posible que inclusive el pago sea muy similar a una tasa de interés más baja. Pero ya dije que lo que usted puede negociar es la tasa de interés con Harry Parra o cualquier otra institución financiera o hipotecaria. Pero lo que usted no puede financiar, mi queridísima Mari, es el precio que usted pagó por una propiedad que está inflada bajo los términos de la actual hiperinflación que se vive en Estados Unidos. Oiga, mira, aquí nos mandó un mensajito. José Cornejo, a la iva, a la bim, bomba, Cornejo, Cornejo, Paul, ra, ra, ra. Dice, María Mendoza, siempre es mejor comprar barato con intereses altos. Ya mejor, ¿sabe qué? Ya mejor me voy. Que venga a hacer el programa, ¿no? Mi queridísimo José, Paul Cornejo, muchísimas gracias. Saludos, un gran amigo, un gran inversionista también, parte de la familia de aquí de Manuel Ramos Todo en Finanzas, de cara a cara con las finanzas y de Ramos Consulting and Wealth Management. Oiga, ¿sabe qué? Tenemos que entrar en un segmento que todo mundo lo espera. Vayamos al día con la tecnología. Mi queridísimo Felitek, hablemos al respecto, ¿no? Hay muchos elementos que están ocurriendo ahorita, ciberataques que vienen de la China, que vienen de Rusia, que vienen inclusive de países árabes, de la misma India y demás, ¿no? Estos ciberataques están realmente poniendo en jaque a la economía mundial y a la integridad y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así es. No soy político, lo que acabo de decir es una verdad. Pero usted ya está listo para irse a la silla de gobernador. O sea que por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Sí, y como acaba de decir, el gobierno de Estados Unidos al mundo de Enterprise le costó 7 billones de dólares el 2021 en todas estas pérdidas de los ciberataques. Así es que nos vamos con la palabra de la semana. Es CyberTech, es un seguimiento, señor Ramos. Vamos a hacerle un seguimiento a lo que está pasando en este espacio. Palo Alto Networks da su reporte. Y, wow, qué reporte, qué reporte. Bueno, si hay duda para usted que este espacio de ciberseguridad no es un buen espacio para estar invirtiendo, bueno, déjeme decir lo que dijo el CEO, presidente de Palo Alto Networks, la compañía más exitosa en este momento. Esto es lo que dijo en una entrevista ayer. El espacio ciberseguridad es el más fuerte y el más saludable, nos dice. En este momento, el negocio en el espacio cyber es el mejor negocio del siglo XXI. Se estrenó en órbita después de la pandemia. Wow. O sea, este es el jefe, el CEO, presidente de la compañía más exitosa en ciberseguridad, Palo Alto Networks. Definitivamente, este espacio es un espacio que hay que ponerle muchísima atención. Una compañía de buen historial, una compañía con buenos ratios, márgenes de rentabilidad, márgenes de ventas, una compañía con tremendo prestigio. Sí, es más, ¿por qué no vemos la gráfica de Palo Alto Networks? Es una compañía de ciberseguridad global. O sea, no solamente es exitosa en Estados Unidos. Esta compañía está a nivel global. ¿Por qué es diferente a las demás esta empresa? Es diferente a las demás porque combinan, señor Ramos, la inteligencia artificial con lo que es el software. Una cosa es tener un antivirus en un sistema y otra cosa es tener esta inteligencia artificial que está buscando el comportamiento del sistema, ahora sí, como decimos, backstage. O sea, mientras usted está trabajando, no hay nada que le esté poniendo ese sistema lento. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial solamente está buscando el comportamiento extraño en un computador y es por eso que usted es más eficiente, su computador no se pone lento e inteligencia artificial está actuando por usted. Eso es fantástico, eso es fenomenal. Definitivamente, ahí vemos en la gráfica, suscripciones subieron el 39.7% en suscripciones. O sea, no solamente está adquiriendo nuevos clientes, pero los clientes existentes están renovando esas suscripciones y ahora sí, como dice, por ahí no, double impact, ¿no? Las renovaciones más los nuevos clientes, eso dice mucho. Y pues lógico, el 65% de crecimiento anual recurrente en ingresos. O sea, estamos hablando de números grandes. Palo Alto Networks. ¿Qué otra compañía tiene usted? Tenemos ahí una que me gusta mucho también y que inclusive la estamos implementando ahorita mucho en el mundo corporativo, Sentinel One. Esta compañía, señor Ramos, aunque es nueva, se funda en 2013. Ya hablamos hace tres semanas de la importancia de un espacio tech a prueba de recesión, lo cual sabemos que número uno, la nube, número dos, FinTech, y ahora número tres, ciberseguridad. Bueno, Sentinel One ya las tiene todas. ¿Por qué? Porque ya tiene sus sistemas en la nube, ya está ahora sí que guardando la data para estas FinTechs y definitivamente también cubriendo su data. Ahora sí que respaldando su data con esto de antivirus y pues ahora ya con esta final de transición la hace diferente también. Ahora, hablando de las tecnológicas que se cotizan en el Nasdaq y ya vimos la gráfica de contracción que ha tenido Nasdaq desde el noviembre 29, 2021 hasta junio 16. La perspectiva de análisis del sector, ¿cuál sería? El sector tecnológico se refiere, ¿verdad? Bueno, el sector tecnológico va a seguir subiendo, son compañías que aún seguimos consumiendo, es inimaginable no usar nuestro teléfono, yo traigo un Apo, traigo, inclusive cuando hago el deporte, traigo un reloj también de la misma marca, traigo, podría decir, una Laptop, que es compañía de él, traigo, podríamos usar bastantes como Amazon, compro estos mismos productos en esa compañía, son productos que son de la canasta básica, pero hablando tecnológicamente, seguirán funcionando y por lo mismo, seguirán subiendo, repuntando, por lo mismo, sería bueno comprarlas ahora que están en descuento. ¿Sabe que me imaginé ahorita que estaba haciéndole así, José, dije, yo creo que ya se combinó con la robótica, él mismo ya se inyectó algo para poder tener un ciber, para controlarse, y dije, ya comienza a mover la mano, bueno, eso ya también lo hemos analizado, lo que son las cuestiones genéticas, la cuestión de la robótica, la ciencia, la medicina, y cómo todo esto va dando lugar a lo que llamamos nosotros la transhumanización, por eso cuando me hizo así, dije yo, ah, caray, creo que ya tengo un transhumano, tengo un metahumano aquí al lado mío, porque el metaverso te lleva a pensar de esa manera, dije ya, ah, ya se inyectó algo de ciberattacks. Lo que sí hay un sector, lo hablamos bastantes veces aquí, es el de los microchips, siguen subiendo, siguen repuntando, sin embargo, Máximo por lo que acabo de ocurrir, con el acta de la reducción de inflación. Envidia el día de hoy subió, repuntó. Y qué envidia, si usted la hubiera comprado ayer, qué envidia. Inclusive yo que publico, yo en las redes sociales, en los medios, no me di cuenta, y las críticas, escribí envidia, no lleva N, lleva N y vidia, con V de Víctor, vidia, y las críticas eran, oh, qué envidia, lo que menciona, lo que menciona, se me salió la E. Bueno, también es una de las favoritas, envidia, aunque saben qué, lo interesante, me pidieron mi análisis acerca de envidia, y le digo, bueno, lo único que va a dejar es de generar un billón, pero le van a quedar cinco billones. Además, además hay que tomar mucha atención, septiembre 19, Felitec Michaca acaba de recibir la invitación especial de envidia para su conferencia. ¿Qué hubo? Las acciones suben. Septiembre 19, un día muy especial que tomar atención por lo que va a anunciar envidia, ¿verdad? Porque ellos una vez más regresan a esto de inteligencia artificial, Meraverso también, los microchips, sabemos que es una también de las grandes en estos microchips. Meraverso que ayer, Cati Wood, la vendió, la vendió todo, y se hablaba, ella vendió, yo compré, ajá, y se hablaba de que quizás iba a bajar, porque los revenues, los resultados iban a ser, pues, no los deseados, pero pues fue otra historia. Bueno, lo interesante de nuevo, les vuelvo, se los vuelvo a poner en perspectiva, ¿no? Si generó 5 billones, o 6 billones en promedio, y deja de ganar uno, pues le quedan 5, o sea, al final sigue siendo una compañía. Además, hay que recordar, señor Ramos, muchas veces nos olvidan esos detallitos, que son sumamente fundamentales, esenciales. Cada computador que usamos en el sistema corporativo, en la enterprise, en la oficina, en la casa, lo más probable que tenga una video card de NVIDIA. Ahorita que usted tiene su terminal de Bloomberg, que por cierto los felicito, porque tener Bloomberg es otro nivel. En cuanto vi las gráficas, yo sabía de dónde venían, porque se me hicieron reconocidas, pero en fin. El video card de NVIDIA, es tal vez lo que usted tiene en su terminal de Bloomberg, o sea, todo terminal, todo sistema, todo computador que tiene ese dual screen, o que tiene inclusive una pantalla, pero la video card probablemente es de NVIDIA, entonces, es por eso que multiplique un sistema, un computador, por millones y millones y millones de computadoras, a nivel mundial, usando tarjetas de NVIDIA. Bueno, le tengo aquí un mensajito de Pepe Miramontes en Facebook, dice, felicidades a Felitec Michaca. Profe, se suelta la greña con muy valiosa información. Ahorita que usted dijo el dinero sin filtros, también me acordé, bueno, también es el programa sin pelos. No, eso es sin pelos de la lego, eso es otra cosa. Mira Henry, deja de estarte riendo, vas a enfocarnos mal en la cámara, por favor. Vamos a ver qué bloquear a Pepe Miramontes. Pablo, muchas gracias, Pablo Pastor. Dice, Henry Augusto, buenas tardes, Manuel. ¿Cuál es el credit score ideal para solicitar el préstamo hipotecario? Mira, todo lo que está de los 680, 740, 780 a 820, excelente en esos márgenes, en esos promedios. Y si quieres más datos, más información, te recomiendo que hables al 1-800-606-9954 y te conectamos con Harry Parra. 1-800-606-9954. Regresamos después de esta pausa porque queda aún más aquí en Al Día con la Tecnología y Felitec Michaca. Regresamos. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría a su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Entremos en la recta final y a usted el propio señor. Quiero cerrar con este pensamiento. No sé si usted se ha dado cuenta, señor Ramos y mi querido José, ¿ya no se reportan tantos hackeos en las noticias? No sé si usted está dando cuenta de eso. No. Bueno, hay que conectar los números, ¿no? ¿Cómo es posible que una compañía como Palo Alto Networks está haciendo bastante dinero si no hay hackeos? La realidad es que nos los están ocultando. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, vienen las elecciones. Ahorita no queremos escuchar malas noticias de esta administración. Entonces, lo que está pasando es que nos están dando a tole con el dedo, como usted lo dice. Los hackeos están a la orden del día. Yo tuve que lidiar con dos de ellos la semana pasada, luego la semana antepasada. Por ahí, inclusive, hasta me vieron con un gorrito de clean room. Pensé que usted iba a la luna, señor. No, me tuve que meter a esto de forensics, señor Ramos. Estuve haciendo algo de forensics, recolectando data para un caso de forensics, donde vamos a reclamar dinero por este hackeo. O sea, estos hackeos están pasando todos los días. Cada cuatro horas, un ransomware attack. Cada cuatro horas. Así es que definitivamente es algo real y que no nos den a tole con el dedo. Y eso no es solamente para empresas grandes o medianos o pequeñas, para todo mundo, incluyendo el que trae el telefonito, el que está trabajando en un laptop, el que está en cualquier parte utilizando un dispositivo digital, está sujeto al hackeo. Y lo triste de todo es que el 98% de usuarios creen que nunca van a ser atacados. La gran mentira, la gran mentira. Entonces, ¿qué recomienda? Definitivamente actualizar nuestros sistemas, acérquese a alguien como Felitec, les puede mostrar el famoso user awareness, porque tenemos que entrenar a nuestro staff en la oficina, señor Ramos, para que ellos sepan identificar y poder parar estos ataques antes de tiempo. Ha dicho el gran Felitec Michaca y usted no se lo puede perder. Adelante, señor. Mi recomendación es comprar barato a intereses altos, que como lo mencioné, ahorita estamos en intereses promedio. Entonces, ¿por qué razón? Por los ciclos económicos. Al final de cuentas, todo lo que sube tiene que bajar. Si baja, digo un ejemplo, hace dos años bajaron las tasas de interés por el hecho de la pandemia. Ahí era momento de negociar. Así como ahorita están arriba, va a haber un momento para negociar otra vez. Claro, los market rallies siempre van a ser parte de los ciclos. Última, dice Pepe Miramontes, profe, usted es una biblia financiera. Saludos. José Ángel Arámbula, pues él es el chico que le sigue. Y luego Carlos dice, ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué es eso? José Ángel Arámbula dice, a todo el equipo, incluyendo también a Felitec, muchísimas gracias. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Les recuerdo nada más que sí, el seminario es el próximo 10 de septiembre. No se lo pierda, Felitec Michaca es parte ahora de esta conferencia y vamos a aprender de economía, finanzas, planificación de patrimonios, testamentos, poderes legales, inversiones y demás, pero ligado con la innovación tecnológica. Mientras tanto, ustedes y yo, ya lo saben, los jueves tenemos una cita a las 7 de la noche, ¿dónde? Aquí, en Manuel Ramos, Todo en Finanzas y los sábados, desde las 7 con las chicas de oro, Palmira Pérez, Lilian Ramos, en Dinero sin Filtros y a las 8, a las 10, cara a cara con las finanzas. Manuel Ramos les dice, hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!